El Orejano Campestre, vía Dinamarca, antigua vía Villaviviana, 300 metros antes del kiosco o cruce de la hormiga, un sitio agradable para pasarla en familia. Ofrecemos la auténtica ternera a la llanera, platos a la carta, nuestra música llanera en vivo todos los fines de semana. Contamos con servicio de karaoke, reservaciones al 310-303-0029. El Orejano Campestre los espera. ¡Gracias!